del 3 al 10 de marzo se realiza la nueva convocatoria de Parchate, el programa de formación artística apoyado por la alcaldía de Bucaramanga a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el cual busca la implementación y puesta en marcha de la Escuela Municipal de Arte de la Ciudad. Es un proyecto que lidera el Instituto desde el año 2012, que pretende darle cubrimiento a las diferentes zonas de la ciudad, llegar a las diferentes comunas, está enfocado para niños y jóvenes y pretende generar laboratorios permanentes de formación artística que en unos años sean los espacios de formación de futuros artistas. Dirigida a niños y jóvenes entre los 10 y 19 años de edad, pertenecientes a los diferentes colegios de la ciudad que quieran recibir formación artística de excelente calidad en áreas como música, literatura, danza, artes escénicas, plásticas y visuales. Hay contenidos muy interesantes, la idea es que utilizamos ideas desescolarizadas para poder hacer de este tipo de educación algo mucho más atractivo y de fácil acceso para los jóvenes y para los niños. La idea es que es mucho más amable, esa información que es mucho más amable para las personas y son cuestiones que aprenden para su vida también. Las personas interesadas podrán asistir totalmente gratis al Centro Cultural del Oriente Aula 25 del 3 al 10 de marzo en el horario de 3 a 5 de la tarde.